Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy sábado 27 de junio y como siempre tenemos muy buenas noticias para ti, para que tú estés informado qué está pasando en el criptomercado, qué está sucediendo y cómo tú puedes aprovechar y ganar un poco de dinero con todas esas informaciones. Ojalá. Vamos a entrar inmediatamente al contenido. Aquí, como siempre, los mercados aquí ha subido un poco la dominancia de Bitcoin a 64.7%, siempre acuérdate que eran 64.4%, parece ser poquito, que es un 0.3%, pero acuérdate, toda la capitalización, toda la capitalización son, hombre, 250. 259 billones, con B de bueno, 259 billones, entonces 0.3% es un monto bastante alto. Hoy sí había movimiento de Bitcoin, pero mucho para arriba, mucho para abajo, entonces, en fin, quedó casi igual, pero perdiendo un poco 0.37%. Ethereum sí hay muy, muy, bueno, malas noticias sobre Ethereum. Ahorita te voy a comentar. Ripple, sí, bajando Bitcoin Cash, también Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin 2%, eso con esta capitalización es bastante. Binance Coin, Binance Coin 1.24, EOS 1.37, han perdido todos. Cardano, menos 3%, tenemos hoy algunas noticias sobre Cardano. Tezos también 4%, Chainlink 5.44%, ahí sí estoy yo, ando perdiendo, pero no me rindo porque sé que va a subir otra vez. Entonces, ahorita miramos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Bueno, los ganadores. Neuro Morphic, Bass Token, 91%, wow. IFX 27%, 57%, Mindol, 42%, pero mírate, 107.000, nada más es nada, nada, nada. Entonces, Bush Show, Coiva, Ucoin, T-Value, pues bueno, ni hablar. Aquí, Afrodex, Afrodex perdió 50%. Los altcoins, ves que realmente no han perdido tanto como, bueno, sí se pone en comparación con lo que ganaron. Entonces, los altcoins sí estaban hoy más con números verdes que números rojos. Entonces, estás viendo aquí, bueno, hay algunos perdedores aquí en este lado también. Bueno, ahorita, ¿qué tenemos hoy? Cardano, Cardano va a hacer, a continuar su testnet, su red de prueba, ¿sí? Y van ahorita a lanzar una red, la red principal, van a hacer un hard fork y esas son noticias bastante interesantes, te voy a decir ahorita. Hay una empresa que está comprando 17.000 equipos para, para producir Bitcoin. Entonces, están ahorita a todo lo que a todos, todo el mundo quiere este apreciado Bitcoin. Y aquí, Telegram. Telegram, tú sabes que habían planeado hacer una criptomoneda, algo muy, muy, muy interesante. Que habían dicho y ahorita hay un pleito, ¿sí? En los Estados Unidos y tienen que devolver, devolver a los inversionistas 1.2 billones, billones con B de dólares. Entonces, mira aquí el 26 de junio el juez, Kevin Castell, ¿sí? Y sentenció a Telegram que todos los tokens que han vendido y han recaudado 1.2 billones tienen que devolver. Aquí, Cointelegraph está diciendo eso y, pues, aquí están diciendo, bueno, la SEC, que realmente había parado todo este proceso, la Security Exchange Commission, la Comisión de Seguridad en el Intercambio de Estados Unidos, que supervisa todo, consideró que eso no fue legal lo que hicieron, porque hicieron básicamente un negocio financiero para que no estén autorizados. Entonces, ya tienen que devolver todo este dinero, que realmente es un, bueno, para el criptomercado algo lamentable, porque, pues, obviamente tienen un billón, un billón de usuarios y hubiera sido, la criptomunera más grande con un muy billón de usuarios, ¿no? Pero ya se acabó, tienen que devolver el dinero. Aquí, una empresa, ¿sí? Va a comprar, va a comprar de Bitmain, ¿sí? Una, bueno, maquinaria con 17.000 aparatos, 17.000 aparatos para producir Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate, eso cuesta millones, millones, millones de dólares. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el Bitcoin va a subir mucho de valor y no vas a poder ir a comprar Bitcoin, porque toda la gente, todos los billonarios, millonarios que están invirtiendo en Bitcoin, ¿sabes qué hacen? Compran y lo meten a su storage, cold storage, a su billetera fría. Ya no lo sacan, ya no lo venden. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los Bitcoins que están en el mercado, los pocos, toda la gente van a comprar, comprar, comprar y va a subir mucho de valor. Entonces, si tú tienes una granja enorme para tú producir tus Bitcoins, ya, tú, pues, no te importa, ¿no? ¿Por qué? Porque tú los produces, no te importan los precios, tú produces tus propios Bitcoins. Ahí dice que sobre el interés creciendo, ¿sí? En el Bitcoin y las criptomonedas, hemos decidido de invertir en este tipo de activos, en este tipo de empresa, ¿sí? En este tipo de, pues, producción de criptomonedas y eso es un señal, una señal bastante, bastante interesante que están haciendo aquí esas empresas. Cardano está empezando con una nueva red. Tú sabes que la criptomonedas tiene que funcionar a través de una red porque, pues, tienen que mandar de un lado al otro las informaciones, las transacciones. Y Cardano hasta el día de hoy, bueno, todavía está funcionando con una red de prueba. Bueno, en fin de junio quieren cambiar esta red de prueba a una nueva red, a la red principal. Y cuando todo eso funciona bien, cuando todo eso sucede sin problemas, puede haber un aumento de precio bastante, bastante brusco en Cardano. Si tú quieres ver aquí, Cardano ha tenido, la verdad, un precio mucho más alto de lo que tiene ahora. Entonces, ahí hay mucho espacio para arriba. Si estás viendo aquí, mira, Cardano llegó a costar en un momento hasta un dólar, un dólar catorce, un dólar catorce, un dólar catorce. Entonces, hoy Cardano cuesta siete centavos, hoy Cardano cuesta siete centavos, es decir, ha costado más o menos, bueno, veinte veces más, veinte veces. Entonces, yo estoy seguro, cuando otra vez implementan todo, pueden llegar a costar otra vez un dólar catorce. Bueno, no, veinte, dieciocho veces. Entonces, pues si tienes mil dólares que no te vas a morir si lo pierdes, estoy seguro que no lo vas a perder, pero compra Cardano. Bueno, yo creo, yo creo que a mediano plazo, por lo menos se puede multiplicar por diez, ¿ok? Entonces, eso no es un consejo, no te digo lo que tienes que hacer, pero yo, yo lo voy a hacer, ¿ok? Esa es una idea. Tú, haz tus propias investigaciones, mira, aquí yo simplemente doy consejos, no soy asesor financiero. No, soy asesor de blockchain, no asesor financiero. Perfecto. Ahora, tú has visto aquí, estas empresas están invirtiendo millones, millones. ¿Dice siquiera cuánto, cuánto están invirtiendo? No. O dice en algún momento cuánto. No, dice diecisiete mil endminer. Si uno cuesta, creo que como un poco más de mil, yo creo que eso van a ser como veinte millones, veinte millones de dólares. Están invirtiendo en veinte millones de dólares. Si tú quieres producir tus propias criptomonedas, te tengo una muy buena opción que tú puedes aprovechar por muy, muy poco dinero. Quieres tú producir con tu celular, no tienes que comprar ningún equipo con tu celular, va descargando una aplicación. Si quieres saber cómo funciona, sin gastar veinte millones, sino mucho, mucho menos. Entonces, escríbeme un comentario o contáctame directamente y yo te puedo dar una muy buena opción. Cómo tú puedes producir tus propias criptomonedas a partir de hoy. Es muy sencillo. Ok, escríbeme y ahí te mando la información. También si quieres saber sobre criptomonedas, aquí arriba abajo ves un enlace donde puedes leer mi libro totalmente gratis en Amazon. También lo puedes comprar si quieres. Y aquí comparto mucho contenido. Si no te has todavía registrado, si no te has suscrito al canal, suscríbete por favor. Y también la campana para que ya no te pierdas ni un contenido. Si no tienes puesto la campana, entonces YouTube te manda a veces, a veces no, cuando quieran los avisos. Y así evitas de perderte el contenido. Comparte este contenido también en grupos o con amigos que tú sabes que quieren saber de criptomonedas, que fueron inclusive estafados por algunas empresas y quieren ahorita sí enfocarse en recuperar el dinero y aprender algo que les hace ya no caer en este tipo de estafas. Entonces nos vemos más tarde de la mañana cuando una vez más te digo buenos días. Cripto.